Un actor de la reconocida serie de The Office fue arrestado el viernes 31 de diciembre por conducir intoxicado y atropellar a una persona para después darse a la fuga, luego de que el actor, identificado como David Kushner, pasó la noche bajo custodia luego de conducir intoxicado y atropellar a una persona según los registros del arresto. Fue arrestado en Simi Valley, Cali, el viernes a las 15 horas local, sin embargo fue liberado más tarde el día de Año Nuevo alrededor de las 6 a.m. David dijo que supuestamente se topó con un letrero de la calle con su vehículo mientras conducía bajo la influencia de las drogas o alcohol, por lo que Kushner deberá comparecer ante el Tribunal Superior del Condado de Ventura el miércoles 30 de marzo.